En esta sala blanca se han obtenido las células mesenquimales, que son las que se extraen de la médula ósea, células que se han inyectado en las rodillas afectadas de 12 pacientes. Hemos visto que las células más perjudicadas del cartílago, las más delgadas, las más aplanadas, han mejorado mucho y se han convertido en zonas casi normales. Sin embargo, esta terapia tardará en ser reconocida como tratamiento. Pueden pasar tranquilamente 20 años. Nos falta mucho porque tenemos que hacer ensayos más grandes. Los ensayos grandes son muy caros. Y a falta de dinero por parte del Ministerio no se descarta la aparición de inversores privados. Por eso los resultados de este ensayo clínico han sido publicados en una importante revista científica de Estados Unidos. Una buena manera de conseguir financiación. Muchos pacientes extranjeros, americanos, también llaman para ser tratados, porque es una idea muy novedosa. Lo ideal ahora sería conseguir donantes universales, que al igual que con la sangre, cualquier persona pudiera donar sus células mesenquimales.